¿Conoces el Cricket? Puede parecer un espectáculo complicado y con uniformes excéntricos, pero tiene millones de seguidores en todo el mundo y realmente consta de una combinación de habilidad y estrategia. Juegan dos equipos y lo más básico es que debes golpear una pelota con una paleta. Aunque a partir de allí, sí hay muchas complejidades del juego, donde el principal objetivo en los juegos de Cricket es realizar carreras, bastante parecidas a las del béisbol. Los Tests Mass duran 5 días y los Limited Overs se juegan a 50 turnos por equipo. Hay otras modalidades como primera clase, bajo techo e incluso de playa. Y ojo, que más de 100 naciones practican este deporte, aunque solo las mejores compiten en las Tests Mass, que son por ejemplo Inglaterra, Australia, Pakistán, India, Irlanda, Afganistán, entre otras.